bueno mire esto arrocito blanco típico vamos échele un poquito ahí va ya si está bien ahora le echamos un poquito de aceite adelante si muévalo aquí tenemos un cocinero profesional evangelista alejandro medina mire lo hay somos varones que estamos cocinando aquí yo le bendiga varón como va eso está bien está bien los varones que estamos cocinando para saludos a todas las mujeres pero los varones no lo descuidamos aquí aquí estamos en metido en cocina es un arrocito blanco vamos a ver entonces la visualista lo que creen que los varones no luchan miren la bichuelita como como está ahí mire 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 qué gloria ahí estamos buen provecho para todos que dios traiga los alimentos al hogar y mire como no traen frutita mire no tienen fruta no tienen y cafecito mire poco un cafecito mire cafecito y aquí estaba perdona que mire 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 ahí se metió dios mire la ensaladita mire la ensaladita ahí y aquí hay carne y por el lado mire lo que hay mire guau qué gloria se metió dios vámonos buen provecho familia que dios ponga los alimentos en la mesa y que bendiga el granero y que jehová te bendiga y te guarde al acceso a ti su rostro tenga de ti misericordia y ponga en ti paz dios les bendiga